Y siete personas murieron en un fatal accidente en la autopista Amozoc Perote a la altura de Ixtenco. ¡Qué barbaridad! Una tragedia. Siete muertos producto de este terrible accidente. Tres hombres y cuatro mujeres perdieron la vida en el lugar mientras que un menor de edad resultó herido y fue trasladado a un hospital. Las autoridades ya investigan la causa de este trágico hecho.